Y ahora vamos a hablar con los periodistas de T9, y abogado también, y también de Canal Veo, Raúl Mono Rivas, un amigo también de la casa. Gracias por atenderlo, Mono. Hola, ¿cómo andan, chico? ¿Bien? Bien, bien. Contanos un poco qué ves del domingo, qué te dejó el domingo este triunfo que nadie esperaba de masa, ¿no? A lo mejor yo lo esperaba. A lo mejor yo lo esperaba. Sí, vos sabés que uno en este tipo de cosas trata de un poco de alejarse, creo que es un poco la función de nosotros, es un poco la función de nosotros de alejarnos de esto que son los medios hegemónicos y lo que son las redes sociales que te imponen un discurso. Si ese discurso te impone de que iba a ganar en primera vuelta, ya se hablaba en primera vuelta en mi ley, que Patricia Burry podría ser adelantado, bueno, entonces nosotros quedamos todos en una situación que empezabas a generar dudas, ¿no? Pero vos cuando lo viste, el día antes de la elección, cuando lo viste a Raúl Rivas frente al espejo en el baño, ¿qué le dijiste? ¿Cómo salía la elección a Raúl? ¿Qué le dijiste? Mirá, yo le decía a ese Raúl Mono Rivas, le decía, mirá, vos sabés que los pueblos pueden estar desorientados, pueden estar equivocados, pero los pueblos nunca se suicidan, los pueblos nunca se suicidan. Y no ha entrado en ninguna lógica de nosotros, creo que ustedes tampoco, que son personas con un pensamiento crítico, que alguien que te esté diciendo que la educación pública es un desastre, que va a sacar la educación pública, que va la salud pública, que las condiciones de trabajo, los contratos, las relaciones laborales van a cambiar, realmente que le digan a eso, incluso sumando señas, hablando más del Papa, sumando a esa otra chica, no sé qué cargo que quería ocupar, diciendo que se podía renunciar a la paternidad, realmente cosas delirantes. Y uno puede entender esto, que hay personas que están, insisto, algo desorientadas, pero esos ya estaban entrando en un estado de esquizofrenia colectiva. Y lo que yo esperaba de las elecciones de domingo era una reacción popular, y para colmo amaneció lloviendo y demás, vos decís, uh, acá qué pasa con esto, va a ir menos gente. Y no, al correr de las horas y hablando con algunos referentes que estaban, yo me fui a Buenos Aires, yo estuve el domingo, estuve ahí en el, estuve tanto en el de Milén un rato para ver, ¿no?, para chumbear ahí un rato, y después me fui ahí a Chacarita, al barrio de Chacarita, donde estaba el búnker de Unión por la Patria, y ya había una idea de que esto no, que ni el resultado iba a ser de esta forma, ¿no? Bueno, quizás, quizás pensaban la gente que estaba ahí y lo que uno le comunicaba que no iba a ser tanta diferencia, porque estamos hablando de siete puntos, ¿no? Un crecimiento, si se quiere, casi hasta exponencial respecto a lo que fueron las PASO en el resultado de Unión por la Patria. Bueno, me parece que ahora las fichas se han acomodado un poco, y ver enfrente lo que uno siempre decía, ¿no?, junto por la Patria, perdón, junto por el cambio, en una bolsa de gato que en algún momento se iba a romper, esto creo que fue un trabajo casi artesanal que hizo Mauricio Macri, como para correr la rodriguera revista. Lo que le decía a Maxi es que, para mí, fue destruyendo todo para quedarse, no sé si la palabra es con los negocios o con la caja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para él solito y su primo. Exacto, exacto. Y no repartir a nadie. La reunión que tuvo esa noche, previa a la conferencia de prensa del radicalismo y de Bullrich, junto con su candidato a vice, fue el golpe final de decirle, esto que hay, lo que queda es para mí, no lo voy a repartir a nadie. Sí, 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 ni más ni menos. Eso creo que es uno de los pensamientos más claros que he escuchado en estos días después de las elecciones. Es así, ¿no? Junto por el cambio de una bolsa de gato, es una asociación lícita, porque tiene los papeles para hacer negocios, ¿no? Y me parece que para la Argentina es lo mejor. No te digo que adhiero a la figura de masa ni nada por el estilo, ¿no? Porque realmente tengo bastantes objeciones a la figura de masa y a lo que representa masa. Pero hoy por hoy, en el escenario político, me parece que Sergio Massa es lo mejor. Y a mí no me gustaría dejar pasar, porque me gustaría puntualizarlo a esto. El vicepresidente de Sergio Massa es Agustín Rossi, que es entre los dos, tanto Massa como Rossi, son dos personas que viven, transpiran, se alimentan de política. Sí, es cierto. Y el trabajo que hizo Agustín Rossi, que fue oculto, que no tuvo tantas luces y tantas, ¿cómo se llama? Los carteles que se ponen en los teatros. Luminaria. Agustín Rossi hizo un trabajo extraordinario en el subsuelo para poder juntar a todos, ¿no? A todo el peronismo. Y esto me parece que dio el resultado. Y yo, si me permiten hacer un poco de futurología, creo, creo que no va a haber balotaje. Un dato que me pasaron, que me parece verosímil, habría que ver si después se puede, si se concreta o no esto, es que mi ley estaría esperando el escrutinio definitivo, el resultado del escrutinio definitivo. me dijeron también que va a estar unos puntitos más arriba, masa, Unión por la Patria, va a estar un puntito más arriba. Entonces ahí haría una especie de ataque de nervio, mi ley, diciendo que hubo fraude, que hubo robo, ¿no es ese mi ley que fue denunciado en Chubut, o que hasta algunos santafesinos fueron a hablar con él y le dijeron, si sos candidato, pero dame esta plata, ese mi ley, en ese mi ley vos no querés, ¿no? Que se baje por millones de motivos. No, 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 mi ley va a tener esos millones de motivos, porque va a tener una cantidad de diputados importantes en el Congreso. Es fuertísimo lo que está diciendo. Son muy eufemistas a la hora de hablar. No, 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 pero me gusta porque... Che, paren con el eufemismo que la gente no se va a dar cuenta. Sí, no, la gente se va a dar cuenta, sí, sí, se va a dar cuenta, quedate tranquilo. Claro, claro. Pero, bueno, me parece que particularmente en esto, como empezamos la conversación y que nos veían en el espejo y decíamos que iba a pasar ese grado de incertidumbre que lo teníamos todos, todos lo teníamos, algunos podíamos llegar a pensar de que esto era una locura y que íbamos a volver a la cordura. Porque tengo una curiosidad, vos sos un tipo muy formado, a ver, ha ido a la universidad y en la universidad es un bastión muy importante de los radicales, históricamente. Lo conocés bien, dialogás con ellos diariamente. Esto de la neutralidad de un partido político en el marco de una elección, ¿se entiende? No, y no va a ser así, y no va a ser así. Yo particularmente, mira, esto que nombraste la Unión Cívica Radical, lo digo, que una de las alegrías que me ha dado estas elecciones, tanto provinciales como nacionales, es el renacer de la Unión Cívica Radical y el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical. Vos sabés, mono, vos sabés que cuando yo digo, pienso, para adelante, digo, mirá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires queda el PRO, Provincia de Buenos Aires queda el kirchnerismo, Santa Fe queda el radicalismo con un hombre que va a marcar al radicalismo a nivel nacional, Chargior en Córdoba, que sería el peronismo no kirchnerista, y Milei, si hace lo que vos decís, queda como un jugador que logró, que logró ya su objetivo y que va a jugar en toda la cancha en un marco de oposición, no estaría tan mal todo. Sí, 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 por eso, por eso tengo que, dentro de los grandes problemas que tiene este país, que estos son innegables, me parece que el escenario que se está construyendo, parece que es el mejor como para empezar a la construcción de una salida. Respecto a lo que me decía Maxis sobre la oposición de la Unión Cívica Radical, sectores ya importantes, ya se han pronunciado que con Milei no, ni a la esquina, y yo hoy justamente en la inauguración de, sí, ayer, en la inauguración de las aulas de la UNL, charlamos, se dio la oportunidad de hablar con muchos referentes que estaban ahí, me refiero a Mario Barleta, José Corral, bueno, a muchos, y yo no creo, están estudiando, mejor dicho, están estudiando de una forma elegante para decir, para decir, no lo apoyamos a Maza, pero lo apoyamos, están buscando eso, voto en blanco no, porque el voto en blanco significaría que la Unión Cívica Radical en este crecimiento que ha tenido se bajaría un 7, un 8%, que son los votos en blanco tradicionales, abstención tampoco, porque eso lo pudo hacer solamente, pero a llamar a la abstención en elecciones y que fue obedecido, y esa libertad de acción suena a Chile, suena a Chile y que no condice con esto que estábamos hablando, con este crecimiento y este posicionamiento de la Unión Cívica Radical a nivel nacional y convirtiéndose ahora en el partido centenario histórico que fue, y no en el papel secundario que tenía tanto conjunto por el cambio o acá con el Frente Cívico y Social. Muchas gracias, por este contacto, ¿eh? Dale, 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 no lo aburrís, ¿no? ¿Puedo decir? No, 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 nada, nada, lo único que digo, porque yo particularmente tengo alguna preocupacióncita por acá, porque esto ha generado y esto lo ven en todos lados, ¿no? Un efecto de alegría, de esperanza, renacer la esperanza. Lo que se viene es muy duro, lo que se viene es muy duro. Y alguien me dijo allá en este que decía en el búnker, se va a venir una política de shock gradual, una política de shock gradual, porque todos estamos con test, estamos todos con test, aunque parece un oximonón, no sé, de shock gradual, pero se viene eso. Porque estamos en una situación complicada y de esa complicación complicada tenemos que salir con mucho esfuerzo y con esto que está militando Sergio Massa, que es con unidad nacional. Es la única forma. Gracias, doctor Rivas. Antonio, nos vemos la semana que viene. Se nos fue el tiempo, la verdad que tratamos de ser lo más plural posible. Me escribí con dos frases, ¿puedo cortita? Sí. Una es, el voto es un estado de fe, no un estado de balance. Cuando vos vas a votar, no vas a votar por lo que ya pasó, ni por el yate que ya pasó, vas a votar como por un acto de fe. Y la otra, le podría recomendar a los dos candidatos que en este tiempo donde nosotros con esto tenemos jueguitos y placer, el juego y el placer forman una parte muy importante de todos los seres humanos y naturalmente de los que van a votar. Juego y placer, juego y placer, el que lo entienda mejor le va a servir para la elección que se viene. a votar.